La Mezquita de Córdoba, arte hispano-musulmán, siglos VIII al XV, concretamente en el arte califal cordobés, siglos VIII al XI. Arquitectura de planta rectangular realizada en ladrillo y piedra, además de mármol en la quibla, en las columnas y en el mirab, y madera en la cubierta. Contextualizando la obra, la civilización islámica fue el resultado de la nueva religión predicada por Mahoma, permitiendo la unificación de las diversas tribus árabes y la posibilidad de su expansión, primero por los imperios bizantino y persa y después por el norte de África, hasta llegar a la península ibérica, dominada en esos momentos por los visigodos. Esta conquista duró ocho siglos. La sociedad árabe carecía de una tradición artística en sentido estricto. Esta cultura es semítica. Tradicionalmente han evitado la representación de las personas sagradas porque conduce a la idolatría, además de seres animados, hombres o animales, por lo que este rechazo condicionó el desarrollo del arte. Al-Ándalus pasó por diversas fases, desde el Emirato Dependiente de la Capital, Damasco y su independencia, hasta la independencia y proclamación del califato. La crisis y las sucesivas invasiones de Almohades y Almorávides provocaron la división del territorio en reinos de Taifas, llegando hasta la conquista del Reino de Granada. Este edificio fue realizado en cuatro fases. La primitiva mezquita fue construida por Adderramán I, el cual formó las once naves paralelas y su punto de partida fueron los restos de la Basílica de San Vicente. La primera ampliación fue llevada a cabo por Adderramán II, en la que el número de naves no cambió, pero el espacio del edificio se duplicó, además de una reforma en la masura. La segunda ampliación fue realizada por Al-Hakam II, el cual añade 12 tramos más, alcanzando la profundidad de Yendía, y además de un muro doble de la Quibla. Debido a la falta de luminosidad, colocó una serie de bóvedas para solucionar el problema, las llamadas bóvedas califales. Y la tercera y última ampliación llevada a cabo por Almanzor. Ante la imposibilidad de realizar un aumento hacia el sur por la proximidad del río Guadalquivir, Almanzor opta por añadir ocho naves más en dirección este. Finalmente, Fernando III lleva a cabo la transformación de la mezquita en la Catedral de Córdoba. Lo que se puede observar es un edificio de amplias dimensiones en un buen estado de conservación. Esta mezquita presenta varias puertas de entrada y también un espacio interior al descubierto. El interior de la mezquita está muy decorado, con muchas columnas y otro tipo de elementos decorativos. La mezquita de Córdoba actual está compuesta por tres partes importantes en las que se divide. El patio, también llamado Patio de los Naranjos, el cual tiene su origen en el patio de abluciones de la mezquita de Ramán I. Es un recinto cerrado compuesto por pórticos y arcos de herradura. El alminar de planta cuadrada y la sala de oración o haram. Esta está formada por once naves dirigidas al muro de la quibla y separadas por columnas que presentan fusteliso y diversos tipos de capitel. Sobre los capiteles de esta se apoyan arcos de herradura y sobre pilares se alzan arcos de medio punto creando un efecto de arcos superpuestos. Sobre el capitel se encuentra un cimacio, encima del cual se levanta el grueso pilar que sirve como elemento sustentante del arco superior. Este cimacio se decora con modillones de rollo y las dobelas de los arcos presentan alternancia cromática de blanco y rojo. En el muro de la quibla encontramos el mirab, formado por un amplio arco de herradura con imposta sostenido en jambas y en sus laterales se han dispuesto zócalos de mármol decorados con ataurique. El arco está rematado por un amplio alfil sobre el que se encuentra un friso con decoración epigráfica. Finalmente se encuentran siete arcos lobulados ciegos sobre pilastras con capitel y cimacio y en cuyo interior se da decoración de ataurique. Delante de la fachada del mirab se encuentra una cúpula que cubre el espacio de la masura. Ocho arcos sobre columna se entrecruzan donde descansa una cúpula gallonada, pero que sus nervios no se cruzan en el centro, por lo que es una bóveda califal con decoración de ataurique. En cuanto al exterior de la mezquita se encuentran varias puertas en las cuales presentan un arco de herradura con alternancia cromática a las dobelas. La fachada presenta contrafuertes y está realizada el ladrillo. Esta obra tiene función meramente decorativa, además de exaltación de poder, ya que cada rey quería mostrarlo ante el pueblo. La mezquita de Córdoba se puede comparar con la gran mezquita de Damasco, que es una mezquita bastante grande al igual que la de Córdoba. Ambas presentan un patio descubierto con fuentes para las abluciones obligatorias y alminares. Cualquier mezquita se supone que tiene que estar orientada hacia la Meca, pero una curiosidad de la de Córdoba, a pesar de ser la tercera más importante del mundo, no lo está, ya que esta está orientada al río Guadalquivir y no mirando a la Meca.